Estamos en Black Bed Room Sessions Nosotros somos The Kitch Tu uña encarnada ¿Qué son bailas con el alusor? Tienes los botes para una rosa ¿Qué son bailas con el alusor? Tienes los botes para una rosa Yicidas los botes para una rosa Ah ah uuh 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 ¡Alto el rosa! Voy en otra cosa, mi amada Ya no voy a elegir una nalzada Que tu perna es la gente a guiña Que tu puesta una entornada No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú puestas canada Tú puestas canada Tu puestas canada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!